Rajoy es una mala persona, es un mal amigo, un mal vecino, un mal marido, un mal hijo, un mal hermano, un mal padre, es un cabrón, es un cínico, es un guarro, es un cierrebar, es un desgraciado, es una maricona, no lo deja vivir tranquilo, es un perro, un judío, un chivato, un mierda, un anarquista, un franquista, un cerdista, un mariconista, es un hijoputista, es un cabronista, es un de todos, el cabrón del Rajoy, un muerto Rajoy.